Cuando yo llego a la corte, la primera reunión que tuvimos los ministros en corto, yo les dije, el Poder Judicial tiene un problema de corrupción. Se me echaron encima mis compañeros, yo iba llegando. En el Poder Judicial no hay corrupción, eso dicen los abogados que pierden los autos, bla, bla, bla. Fui el primer ministro que en el pleno de la corte, en una sesión solemne, sin ser todavía presidente, dije que en el Poder Judicial había nepotismo y corrupción provocando el gran enojo de mis compañeros. Vamos a ir a la información de última hora. Hay que recordar que hoy a las 11 de la mañana empieza la discusión en el Senado de México, la reforma al Poder Judicial. Pero antes vamos a ir a algunos videos de lo que pasó en la conferencia, una entrevista a Arturo Saldívar. Y sobre todo vamos a ir a este comentario que le hacía el saco de pus a Marco Cortés, donde le aseguraba que iba a haber traiciones en Acción Nacional. Amigos, vamos a ir a este video primero. No necesitas que un cabrón abiertamente vote en contra y aparezca en la pizarra. ¿Con su ausencia? Con su ausencia. Claro, tienen que estar todos. ¿Te gusta París, hermano? ¿Te gusta Miami? Sí. ¿Te gustan las Bahamas? Sí. ¿Te gusta el río de Chaneí? Las Vegas. Vete para allá. No asistas, cabrón. Y tú también. Eso sería la traición. Ah, bueno. A ver. No asistir sería traición. Bueno, y si me enfermo. ¿Y si me enfermo? No asistir sería traición. Bueno, a ver. No asistir sería traición. Pero si no asistir porque estoy enfermo. Bueno, si realmente estás en el hospital y en terapia intensiva, bueno, pues sí. Como cuando le hacías en la primaria de que no ibas a la escuela y presentabas un certificado médico de que estabas... Si no estás a punto de la muerte, sería traición. Aún con temperatura, aún con infección, aún con lo que sea. Si no te estás muriendo, sería traición. Ingenuos. Por supuesto que va a haber dos cabrones. No del pan. Bueno, eso espero. Te lo aseguro. Eso espero. Eso te lo aseguro. Porque también te voy a decir otra cosa, Marco. Pues escuchamos, amigos y amigas. El saco de pus aseguraba que va a haber traiciones. Hoy se está diciendo que Miguel Ángel Níñez, el senador, hijo del exgobernador de Veracruz, se pasa morena. No se ha confirmado realmente, pero es lo que se está diciendo y nadie lo ha desmentido. Hay que recordar que el senador no acudió a una junta, a una reunión de senadores de Acción Nacional. Los dejó plantados. Amigos, vamos a ir a este video. ¿Qué es lo que responde al presidente López Obrador cuando le dicen que qué opinaba de que el senador de Acción Nacional, Yunes, se iba a brincar a morena? Amigos, vamos a escuchar. Le damos bienvenida a Yunes a Morena. ¿Yunes el senador? No estoy enterado de eso. Ya ven que es bastante el trabajo aquí. No, no, no. Es mucho el trabajo. Pero ustedes son... Ustedes son investigadores, mirones, profesionales. Pero justamente usted denunció a esta familia. ¿Usted cómo pedía? No, es que no sé yo lo que está pasando. No sé sobre eso. Yo presenté una iniciativa. Y lo que sí sostengo... Vamos a ir a esta manifestación que se está dando a favor de la reforma al Poder Judicial. Amigos y amigas, son de los jóvenes estudiantes. Vamos a escuchar qué es lo que dicen, qué es lo que van a hacer. Buenos días, Máximo Allende reportando para ustedes. Entonces, en esta ocasión, pues ya hay presencia de jóvenes aquí a las afueras del Senado de la República. Donde, bueno, vienen la mayoría vestidos de negro. Y estamos aquí frente al Metrobús que corre sobre Insurgentes Norte y esquina con Madrid. Vemos que han instalado por acá una piñata. Una piñata con las palabras justicia. Y, bueno, también hay compañeros con máscaras de los diferentes jueces y magistrados. Estaremos viendo cuál es la actividad que van a realizar aquí el día de hoy. Y, bueno, informándoles en tiempo real de lo aquí sucedido. Máximo Allende reportando para ustedes. Buenos días, Máximo Allende reportando para ustedes. En esta ocasión, pues ya hay presencia... Pues ya escuchamos, amigos y amigas. Ahora vamos a ir a lo que dijo Arturo Saldívar en el programa de Ciro Gómez Leiva sobre lo mismo. La reforma al Poder Judicial. Ahora, pero sí ha hecho mucho énfasis el presidente. Sobre todo el presidente ha hecho énfasis. Sé que ha habido varias presentaciones de Luisa María Alcalde como secretario de Gobernación explicando el tema. Pero sobre el tema de la impunidad. Pero mucha parte de la impunidad que realmente recibe la gente está en los ministerios públicos, ministro. No necesariamente está en los juzgados. Por eso decimos, a ver, nosotros en los diálogos por la transformación, mucho antes que Norma Piña saliera con este documento que después, si quieren, platicamos. Tardío, sin duda, tardío. Tardío, mal, tiempo, forma y fondo. Después lo comentamos si hay oportunidad. Nosotros llegamos a un diagnóstico de un diálogo, de unos foros abiertos con la sociedad, con expertos, con víctimas, de que tenemos una justicia que no funciona. Una justicia que privilegia a los que tienen recursos frente a los que no los tienen. Que es especialmente cruel con las mujeres. Que castiga la pobreza más que la delincuencia. Sí tenemos un problema sistémico en la justicia. Eso es claro. Y lo hemos reconocido. Para lograr cambiar esto, requerimos una reforma profunda de la justicia. Pero que tiene que pasar por una reforma por el Poder Judicial Federal, por los poderes judiciales de los estados, por las fiscalías, obviamente, por las defensorías públicas, por buscar métodos alternativos de solución de controversias, por la justicia cívica, etc. Y en los diálogos por la transformación se presentó un proyecto nacional de reforma a la justicia. Que está todavía en análisis por la presidenta electa, fue parte de su proyecto para ver de qué manera se va aterrizando y se va logrando estas reformas. Pero, por supuesto, la reforma a la justicia no concluye con esto. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Lo que hemos sostenido, yo lo he referido muchas veces en esta mesa, es que no puedes reformar la justicia si no reformas también al Poder Judicial Federal. Entonces, es parte del problema, no es parte de la solución. Y me parece, pues, absurdo pretender que los problemas de la justicia están en todos lados, menos el Poder Judicial Federal, como lo han venido defendiendo. Sí, pero es que el discurso oficial de la ministra Piña, de quienes están con ella, de la comentocracia de derecha, es el Poder Judicial casi es impoluto. Todos los problemas son la justicia local, son las fiscalías, el Poder Judicial no tiene problemas. En estos momentos, no sé si ya concluyó, pero estaba haciendo una exposición muy detallada y muy brillante Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, de todos los problemas que tiene el Poder Judicial Federal, tanto a nivel político, de intervención electoral, de nepotismo, de corrupción, etc. Entonces, son datos duros, incluso muchos de estos datos provienen del propio Poder Judicial Federal. Pero no eran problemas nuevos, don Arturo, usted los conoció desde el 2019 como presidente de la Corte. Por supuesto, no, yo los conocí desde... Usted atacó el nepotista cuando echó a andar este padrón, ¿no? Yo los conocí desde que fui abogado postulante, desde antes de ser ministro. Cuando yo llego a la corte, la primera reunión que tuvimos los ministros en corto, yo les dije, el Poder Judicial tiene un problema de corrupción. Se me echaron encima mis compañeros, yo iba llegando. En el Poder Judicial no hay corrupción, eso dicen los abogados que pierden los datos, bla, bla, bla. Fui el primer ministro que en el pleno de la corte, en una sesión solemne, sin ser todavía presidente, dije que en el Poder Judicial había nepotismo y corrupción provocando el gran enojo de mis compañeros. Cuando fui presidente fuimos autocríticos y tratamos de hacer una reforma precisamente porque se nos permitió hacer esta autorreforma. Y yo lo decía, si la reforma no viene de adentro, va a venir de afuera. Pues ya escuchamos al exministro Arturo Saldívar, donde dice que él trató de hacer esa reforma desde adentro, pero sus compañeros se encabronaron con él. Vamos a ir a este video donde Marco Cortés dice que le van a hacer a Núñez en caso de que traicionara a la bancada de Acción Nacional. Amigos, vamos a escuchar al dirigente azul. ...cumpla su palabra ante la sociedad. Pero sí debo decirte algo, querida Susana. Cualquier panista que se ausente de esta votación, solo por la ausencia, o bien que vote a favor de esta reforma regresiva, cualquier panista que se ausente o vote a favor, será excluido inmediatamente del grupo parlamentario del PAN y será expulsado del Partido Acción Nacional. No se vale jugar con el futuro de México, con la libertad, con la democracia. No se vale engañar, no se vale mentir. Y por eso lo digo con todo respeto a nuestro compañero hoy, Miguel Ángel Yunes, que capacite, que se presente. Su voto es muy importante en este momento de la República, en donde quieren someter al poder judicial, en donde el gobierno no quiere que haya equilibrios y contrapesos, en donde cambiaría el modelo de régimen de República. Es sumamente delicado lo que puede pasar, y yo lo que le exijo, le pido como amigo, es que haga valer su palabra y haga valer el voto de los veracruzanos que recibió. Está a tiempo todavía, porque él no ha marcado posición, él no ha dicho absolutamente nada. Claro que está a tiempo, porque todo es una especulación, pero como inicié, querida Azucena, el silencio habla y no podemos ser omisos a ello. Bueno, pues ya escuchamos a Marco Cortés, se le ve desesperado porque se viene la traición, y dice que es una traición al pueblo de México, en caso de que Miguel Ángel Núñez vote a favor de la reforma. Pues yo diría lo contrario, que este señor podría pasar a la historia, porque fue el voto decisivo para que se trate de componer este poder judicial que está corrompido, y que solamente los políticos como Alito Moreno, Marco Cortés, que han sido beneficiados con los fallos de estos jueces, de estos ministros, son los que quieren que siga el poder judicial así, que no se le mueva nada. Y también los delincuentes, los narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco como Salinas Pliego, están muy cómodos que siga este poder judicial. A ellos no les importa que este poder judicial esté violando la ley al ganar más que el presidente de México. A ellos no les importa. Amigos, vamos a escuchar al presidente López Obrador que dijo ante el cuestionamiento de que esta reforma no va a acabar con la corrupción del poder judicial. Eso es lo que dicen hoy los opositores. Vamos a escuchar qué le responde el presidente a todos ellos. Aunque dicen que la reforma no garantiza que no haya corrupción. ¿Qué dice usted a esto? ¿Cómo no va a garantizar la reforma a eso? Sí, al momento que los jueces, magistrados, ministros, sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres. No van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México, al pueblo que es el soberano en una república. y luego la reforma también propone crear un tribunal al interior del poder judicial, pero no dependiendo o dependiente de cómo sucede actualmente con el Consejo de la Judicatura, de los mismos ministros. Porque si no, pasaría lo mismo, ¿no? ¿Desde cuándo no hay un juez en la cárcel? Un magistrado, un ministro, nada, no resuelve nada. Entonces, en la reforma se está proponiendo que haya un tribunal que tenga facultad para sancionar a jueces, a magistrados, a ministros si hay actos de corrupción o este tipo. de prácticas a todas luces ilegales, violatorias de la legalidad. Entonces, sí, es importante. Amigos, con esto me despido por el momento. Vamos a estar al pendiente porque ya mero empieza la sesión en el Senado de México donde se va a empezar a discutir la reforma al Poder Judicial y la gran incógnita es Miguel Ángel Núñez. Si de verdad se pasó a Morena, no ha salido a dar ninguna declaración. Seguramente así va a ser. Amigos, antes de irme te invito a que te suscribas a este canal, que le des manita arriba, actives la campanita y lo más importante compártelo. Es muy importante porque así el pueblo de México va a estar más enterado de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!